Oye, hay que decirles a los que van a los diferentes puestos el próximo domingo que hay que saber perder. Aunque también es importante saber ganar, ¿no, Dora, Mario? Bueno, desde luego. Pero eso en un juego justo, pues, en un juego en el que no está involucrado y, bueno, la manipulación de cualquier tipo, ¿no? Generalmente se aplica a los deportes, el saber perder. Perder en un juego justo, en una competencia justa y saludar, reconocer al ganador. ¿Dudas que está? ¿Qué hacen los buenos? No, porque esto es una contienda política. Entonces, claro que ahí se espera que no sepan perder. Generalmente no saben perder. Son muy escasos los que el mismo día de la derrota llaman y felicitan al ganador. Por ejemplo, en Estados Unidos esa era la costumbre hasta que Trump vino a acabar con esa sana costumbre de felicitar al ganador. Se negó a reconocer al ganador, el observador apoyando a Trump. Se negó a reconocer el triunfo de Biden hasta que tomó posesión. ¿Es algo que nos deben enseñar desde niños, Dora? Pues es educación, sí, perdón. No, 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 cuidado, no, no. Claro que sí. Y es precisamente en la escuela, principalmente en el jardín de niños, en donde este tipo de conductas se aprende. El trabajo en equipo, el trabajo colectivo o una competencia individual. Ganar y perder son dos de los incentivos que mueven al hombre. Sobre todo ganar, hay que saber perder, es difícil, pero hay que aceptarlo. Y ahí es en donde tú aplicas lo que has aprendido. Fíjate que a veces perdiendo se gana y a veces ganando se pierde. Así es. Va a depender, va a depender mucho de cómo, del manejo que le des a tu triunfo. Es personal, es de tu equipo en el jardín de niños, es competencia de escuela a escuela. Y si pierdes, la lección es tremenda. ¿Qué me faltó? ¿Esfuerzo? ¿Qué me faltó? ¿Preparación? ¿Recursos? No tuve agua en el último tramo de una carrera. Me deshidraté, me dio un calambre. ¿Pero por qué me dio? ¿Qué pasó? Pero difícilmente llegas a un análisis tan minucioso, ya sea en una competencia entre niños o en una contienda política. Invariablemente vas a culpar al otro y vas a señalar como fraude, como engaño. ¿Qué pasa en las escuelas primarias? Vamos a elegir a la reina de la primavera. Si la mamá tiene recursos o es maestra del colegio, ya sabemos quién va a ganar. Sí, sí, desafortunadamente así fue durante muchos años. Pero son dos de los resultados que los individuos buscamos. Y no siempre va en función de un grupo, generalmente es personal. Pero a veces son los mismos padres los que generan en el niño el no aprendizaje de que hay cosas que logras y cosas que no logras. Y lo que tienes que hacer es analizar por qué no lo logré y ver si puedo superarlo de alguna manera. Sí, pero son los padres los que a partir de sus propias experiencias al perder o al ganar, lo van a transmitir al niño. Y enseñarles, lo importante es competir, no ganar. No, 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 hay que ganar. Pero ¿qué necesitas para ganar? Lo primero, disciplina y esfuerzo. Que es producto de que sí quiero ganar. De la motivación, sentir esa motivación. Puede ser el profesionista más destacado, pero resulta que no te gustó la profesión nunca. Nunca. Y estás en la cima. Pero interiormente perdiste. Por darle gusto a los papás. Pues el lunes va a haber muchos perdedores y también muchos ganadores. Ah, claro. No es cualquier cosa, no son dos mujeres. Es el destino de millones de habitantes. Y ahí es en donde se va a ver, ahí es en donde se va a ver quienes perdieron, quienes ganaron. Que finalmente, si es el país, el país es el que pierde, no es el que gana. Pues esperemos el lunes a ver cómo amanece este país. ¿A quién le va a tocar dirigirlo? ¿Y quiénes estarán formando parte de su equipo para que supere? Porque hemos venido de un periodo presidencial difícil en el que, sin duda, hubo algunas cosas positivas, pero hubo otras que no son tan positivas. No hemos tenido periodo presidencial fácil. No lo hemos tenido. ¿Por qué? Por N situaciones. Multifactorial. Sí, claro. No ha habido. Pero, en un contraste, en una comparación, en la medida en que se disparan, y hay picos en determinadas áreas, rubros de la vida pública, de la vida del país, te das cuenta que es mucho más alto en algunos aspectos. Vuelve a lo mismo, educación, seguridad, salud. Y tú, si tú haces esa comparación, te das cuenta que ha sido más difícil que los anteriores. Pero no ha habido administración fácil. Los bajones que han tenido los presidentes, los bajones que han tenido los presidentes, sus desaciertos, sus escándalos. Todo eso no hace que sea fácil la vida de un país bajo una administración errática. Los intereses personales, los intereses personales, los intereses de un país, pero desafortunadamente, México es un botín. Y no se van por el beneficio de un país, se van por el beneficio personal. Gracias.